hola que tal amigos continuamos acá con otra entrega más gracias a dios por otro día más que él nos ha permitido buenos días doña maría con permiso como amanecieron rafa buenos días así que bonitos también grande aquí va si bien amplio también bonito como amaneció no maría aquí mire ayudando siempre al próximo pensando no primera vez que venía buenos días rafa visitamos este un suscriptor mandó 9 bolsas de libros para nueve familias entonces decidimos venir acá con ustedes ya que en la ley hay mucha necesidad sí a todos tenemos necesidad entonces venimos acá con ustedes a dejarles una bolsita de libros gracias peor en esos momentos que por la crisis que se está viviendo verdad hay veces hay parte no hay trabajo también y ahorita que con esta epidemia están quitando trabajo también ajá pero dicen que la hierba es lo mejor para mí para el ser humano hay una mesa y ayudar a familias que necesitan vida exacto mira doña maría es pecado dijo aquel mentirle de que le va a alcanzar para un mes esa bolsa pero le va a alcanzar si es una ajá es una ayuda para la familia y lo agradezco mucho sí bueno él es don rafael esas son las palabras de don rafael pues aquí también es muy amigable de todos los vecinos dijo aquel y aquí todos nos conocemos aquí todos nos conocemos y pues este si alguno se puede se va a preguntar ahí que por qué le dijimos ahí maría porque ya es que solo así le decimos ajá ya hace rato también la la conocemos la conocemos ajá entonces este yo sé que quizás sea falta de respeto porque le tendríamos que decir doña maría sí pero es bien conocida de nosotros entonces le decimos maría sí no pero fíjese de que bueno para nosotros eso no es el faltar el respeto simplemente de que uno la confianza ajá la confianza sí igual este yo creo que sí le tendríamos somos conocidos ajá sí 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 tú que se puede que lo traten a uno de de voz ahí sí como dijo eh es normal normal pero estando como nosotros los jóvenes tenemos que respetar a los mayores va entonces y nos han dicho muchas veces en el canal ajá a veces este al menos yo pues con la mamá de él porque como ustedes saben que casi siempre ella estuvo en el terreno de abajo se llevó a ella Mari yo le digo Mari a la mamá de enano y los escritores preguntaban que porque yo no le respetaba a ella yo no le decía Doña María pero como vemos por cuenta ella me vio crecer va entonces es como cuando comía tierra no estoy en el terreno no estoy en el terreno yo no lo tengo en tierra yo no he comido tierra no lo vamos entonces este bueno ahí viene lo que es este azúcar arroz sal fideos Sopas, maseca, frijol, si no estoy mal, y jabón que viene. Gracias. Aceite también. Sí, por ese regalo que nos está ayudando. Sí. Es una gran cosa. Para vosotros, ¿por qué? Sí, porque imagínense que todo eso en la tienda no se lo regalan. Uno va a... Pero ni a un... No le dan, piada. Eso sí. No hay piso, mamá. Hay veces que no hay piso, uno va a ir a pedir piada. Pioro, ahorita es por la lluvia. Este regalo está trabajando. Ajá. Y pierde que ahora con el frío dan ganas de tomar cafecito ahí con pan. Pan y topago. Aquí viene café también. Ahí viene café, creo. Ahí está el azúcar. Aquí la bolsa de café y dos de azúcar. Ahí para pasar el día. Porque ya no azúcar, ya son cuatro que traen más 1.50 la bolsa de café, son 5.50. Y si no tienes eso, no puedes tomar café. No me duda. Muy bien. Ya solo pone nuestros dos carteles y compra su pan. Que mal, ven, que sea. Gracias. Que no lo bendiga. No lo que él... Que no está ahí. Están trabajando, usted en eso. Sí, no, pues ya vieron de que para nosotros el día con día, pues... Ese es el trabajo de nosotros, el poder ayudar a las familias que lo necesitan, va. Y, pues, el día de ahora, pues, usted salió la fortuna ahí de... Usted se ganó un millón. De... ¿Cómo me pivotó un millonario? Entonces, este, doña María, pues... Esperamos de que le vaya a servir de... Sí, muchas gracias. Una gran cosa que le dieron. O sea, sí, hemos... Nos hemos tocado con familias, viera que hasta lloran porque... Dicen, ustedes nos cayeron del cielo porque no teníamos azúcar. Así como nos pasó allá donde la nuera del fin lado de un ángel, un ángel, esa señora viera que se puso a llorar porque le llevamos una bolsa de víveres y no tenía azúcar en ese día. O sea, ella dijo que no tenía azúcar ni nada de eso, entonces... Y nosotras nos sentimos muy contentos porque esto no sale de nuestra bolsa, pero somos un puente para que esta bendición llegue a las... A los hogares, ¿verdad? Entonces... Sí, así es. Entonces, aquí, ¿cuántos son ustedes? Sí, somos seis. ¿Seis? Sí. ¿Seis, pero con ustedes dos? Sí. Ah. Cuatro niños. Cuatro. Cuatro niños con la... Pero ellas están grandes, pa. ¿Cómo se llaman? Emilia. Ah, Emilia. Emilia. Así le dije a Vivi allá. Wilson y Dani. Y el otro es el... No, pero ya no son más pequeños. Ellas son grandes. Ya están grandes. Los más pequeños son estos. O sea que son cuatro hijos y... Y con ellas son seis. Sí, seis. Pero ya están grandes. Ellas son benditas sobre esto. Ellas son benditas. Sobre todos los hombres. Ajá. O sea, de que solo ella es de hembra o no? No, dos. Y la Romy que está con el Pancho. Ah, sí. Pues la Romy. La más grande. Ajá, la más grande. Ajá, de verdad. Ajá, la que vive en Filipina. Siempre hay dos... Bueno, dos hembras. Dos hembras y tres varones. Son siete por todo. Sí, estoy... Son tres con la María. Son tres con la María. Usted se queda atrás. No, hombre. Son dos tres, debería decir. No, ustedes son dos tres mujeres. Ajá. Entre las mujeres le fallamos a los hombres, tiene que decir. Oíla ahí, vos sos la delincuencia, decía vos. No, muchas mentiras. Tal vez cuando nos fallamos nosotros no nos tronamos a la sartén. No, no le pegas. ¿Cuántos años llevan ustedes? ¿Ustedes son casados? No, son unidos. Son unidos. ¿Cuántos años llevan viviendo ya? Ay, San Pedro ya. ¿Ya me lo recuerdo? Como unos cuarenta y nueve años. ¡Hala! Cuarenta y seis tenemos. Pero de veinte años me junto yo con ella. Ajá. Como veinticinco, veintiséis años estamos. Sí, porque su hija es la más grande. Sí. Entonces la edad de ella tienen ustedes de que... Sí, ahí hay dos. Ay, yo, mi dos que se murieron, pues. Cuando se murieron, ahí estabas chiquito. Allá en el sitio, va. Sí. Yo me recuerdo todavía. Yo soy viejito, vi. Tú, caras, para que reconociste eso. Sí. No, hombre, sí. Esta la chineaba yo todavía. A mí. ¿La chineaba yo sí o no, doña María? No. ¿Va que sí? Yo no me acuerdo. Bueno, ¿te acordaste? ¿Cómo se estuvo ahí con su hija? Ajá, yo ahí crecí. ¿Cómo se estuvo ahí con su hija? Sí, yo ahí crecí con... Lo chichito. ¿Tú? 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 Se nos murieron dos, va. Sí, dos, dos, cinco. Se murieron los primeritos. Ah, los primeros. ¿Y dos fueran seis hijos? Ah, sí. ¿Ya estuvieran grandes ya? Sí. ¿Cómo una edad de... Sí. ¿Cómo una edad de... ¿Cómo una edad de veintiocho o algo así? ¿Veintiocho a veintisiete años? ¿Ya estuvieran grandes? Ah, ya estuvieran grandes. Así como somos nosotros, pues, el... Ahí sí, como dijo, aquí no existe jefe, no existe nadie. Nosotros tenemos un empleo, pero aquí todos somos trabajadores. El único jefe es él, el que tiene el control de nuestras vidas día con día. Pero igual, doña María, pues, fue un gusto y... Y un placer de poder venir a visitarla por primera vez. Gracias. Y gracias ahí por dejarnos... No es la primera ni la última vez, sino seguir viniendo a visitarlo, de verdad, entonces... Exacto. Dios le bendiga también. Gracias, don Rafa. Entonces, nos vamos a retirar porque tenemos otras familias que ir a visitar y el agua, ahorita que es el camino. Ajá. Así es, doña María, pues, mil gracias ahí por dejarnos entrar hasta acá, a su humilde hogar. Dios los bendiga siempre y que él reine allá en sus hogares, pues, y que él siga adelante ahí con ustedes. Pib, yo creo que por acá vamos a dejar este video. Gracias, don Rafa. Gracias, don Rafa.